MINDFULNESS Antes de comenzar la práctica de Mindfulness, es necesario que comprendas, para evitar cualquier confusión, lo que no es Mindfulness. La atención plena no consiste en tratar de relajarse. Paradójicamente, relajarse es uno de los efectos secundarios de la práctica de la meditación. Cuando se tiene mayor conocimiento de sí mismo, se desarrolla una relación de tolerancia y flexibilidad, pero sobre todo, una menor reactividad a las situaciones emocionalmente difíciles. La atención plena no es una religión. Aunque Mindfulness se fundamente en la tradición budista, no es necesario ser budista. Cualquier persona, independientemente de la edad, raza, sexo o religión, puede practicar Mindfulness. La atención plena no trata de trascender la vida ordinaria. Lo que realmente busca es experimentar cualquier sensación o emoción en el momento presente, estableciendo un contacto íntimo con cualquier tipo de experiencia de la vida cotidiana, por muy mundana que ésta sea. La atención plena no consiste en vaciar la mente de pensamientos. Cuando se es principiante en esta práctica, se tiene la creencia de que normalmente es dejar la mente en blanco. Esto no es así. Cuando se comprende cómo funciona la mente, se desarrolla una relación más equilibrada con los propios pensamientos. La atención plena no es difícil. Uno de los inconvenientes al iniciar la práctica de Mindfulness es que al observar los pensamientos, sensaciones y emociones, se genera cierto rechazo hacia la misma. La atención plena no busca una práctica perfecta. Sencillamente, nos permite vivir la experiencia tal y como es en el momento presente. La atención plena no es un modo de escapar del dolor. Constantemente, buscamos formas para evitar y escapar del dolor. Con la práctica de atención plena, abandonamos la idea de sentirnos mejor, pues a través de la aceptación y la compasión, se crea un espacio sin juicio en donde el propio dolor tiene cabida para expresarse. La instrucción fundamental que tiene que estar presente en todo momento en la práctica de Mindfulness es Aparezca lo que aparezca en la mente, simplemente obsérvalo. Nos damos cuenta de lo que está pasando, tanto en nuestra mente como en el exterior, haciéndonos conscientes de ello. Por absurdo que te parezca, todos hemos experimentado un momento con atención plena. Si alguna vez te quedaste absorto observando el cielo o un atardecer completamente presente en el momento en el que ocurría, eso es experimentar la vida a través de los ojos de la atención plena. Mindfulness, por tanto, sería la capacidad de la mente para observar la experiencia a través de la aceptación y ecuanimidad. Es un no juzgar ni criticar y sin reaccionar ante la experiencia tal y como es en el momento presente. Es una apertura mental de estar dispuesto a saber y experimentar las cosas como si fueran la primera vez. Es un no apegarse a los pensamientos, emociones y sensaciones cuando somos conscientes de ellos. Nos relacionamos con la experiencia tal y como sucede en el momento presente con una actitud de compasión, amabilidad y afecto. Tenemos dos formas para practicar la atención plena. La meditación formal, adoptamos una postura concreta. Es importante que esta postura sea lo más cómoda posible, en donde tengas la espalda erguida, procurando no provocar ninguna tensión en alguna parte del cuerpo. En la meditación formal, se focaliza la atención un mayor tiempo a un objeto externo, por ejemplo, la llama de una vela, o a un objeto interno, que en nuestro caso sería la respiración. La meditación informal consiste en llevar atención plena a las situaciones de la vida cotidiana. Se asume un breve momento con atención plena a una actividad en concreto y ser consciente de la misma. Por ejemplo, si realizas una actividad como el comer, nos hacemos conscientes del proceso que implica esta acción, el masticar, el sabor, el olor, todo lo que es el proceso del comer. Gracias. 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 Gracias.